No solamente necesitamos condones, hay lugares de trabajo que realmente violan todas esas condiciones de salud y gente que gana muchísimo dinero en esos lugares. Porque le cobra, yo digo, escuchando las conversaciones, dos días con la compañera, uno ya sabe porque es un país a veces peor que el otro, pero es importante que las organizaciones se acerquen, no solamente las ONG, sino también las gubernamentales y no solo el área de salud, porque vuelvo a insistir, hay un montón de cosas que hay que ver que rodea el trabajo sexual, que viola los derechos humanos y que atenta contra la salud de las compañeras psicológicas, físicas, ¿no es cierto? Entonces, digo, nosotros queremos tener mejor calidad de vida en todos los sentidos de la palabra. No solo que nuestra chochi está bonita y cuidadita, digo, ¿no? Es decir, no todas, todas, todas. Y también mejorar los entornos donde nosotras trabajamos. Las compañeras de la calle tenemos el problema que tenemos una policía que está realmente machista, corrupta y violenta. ¿No es cierto? Y parece ser que no nació de una mujer porque muchas veces arremeten contra la mujer de una manera muy perversa, ¿no? Que uno los mira y digo, este chico se olvidó de dónde nació. ¿No? Que nació de una mujer. Y entonces, ¿por qué hay tanta falta de respeto hacia nosotras, las mujeres trabajadoras de escola y sobre todo cuando uno empieza a entrar en edad? Parece ser que nuestros países a veces son todos muy contradictorios con los países de Asia, ¿no? Donde se respeta la vejez, donde se la mira con mucho respeto por lo que uno adquiere en la vejez. Pero acá uno, cuando uno va llegando a vieja, parece que somos descartables, ¿no? Y nos trata muy mal. Y a veces la policía hace esto mismo. Más represivo y más violento con las compañeras mayores. ¿No es cierto? Las compañeras que por ahí a veces no se ven, las condiciones que las compañeras tienen dentro de los lugares de trabajo. Tienen que pagar por preservativos que son de mala calidad, que se rompen. Tienen que consumir alcohol. Usted sabe, digo, acá hay médicos, ¿no? ¿Se sabe lo que le hace el alcohol a la vida de las personas? Primero, que cuando uno está alcoholizado no tiene los mismos sentidos para cuidarse. Entonces, ¿de qué vale? Que le den condones, ¿eh? Las organizaciones, ¿vale? Si la compañera está alcoholizada, ya perdió la noción del cuidado de su cuerpo. Está más dispuesta todavía a un montón, no solamente a no cuidarse, sino a la violencia, un montón de cosas que a la compañera le puede pasar. ¿No es cierto? Entonces, digo, una ley, la verdad, que es porque deberían, las compañeras tienen por qué consumir alcohol, porque las tienen que obligar a consumir alcohol para poder trabajador, porque de verdad las obligan. Entonces, ese hígado, en 10 años, no le sirve más y esa chica no se va a morir de VIH, se va a morir de cirrosis, ¿eh? O la va a matar algún cliente violento dentro de la vida.